Buenas tardes a todos mis amigos de St. Paul Lutheran Church, One Prospect. Y de todo el mundo que nos ve a través de la web. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Aquí estamos una vez más. Mi nombre es Vicario Andrés Valencia. Una vez más compartiendo con ustedes desde mi casa en este tiempo de cuarentena, junto la semana anterior a la Semana Santa, comenzamos a compartir, aprender, experimentar junto al Salmo 23 y todo lo que Dios tiene para nosotros a través de este precioso Salmo del Rey David. Hoy día es el turno de los primeros tres versos del Salmo. Vaya a buscar su Biblia si no la tiene, ponga pausa ahora y después, ahora está aquí. Ya, le damos entonces. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Amén. ¡Qué buen Salmo! Sí, sí, lo que me... lo que me... me llama la ascensión de este Salmo y lo que más me fascina cuando leo la escritura es la composición gramática de la... de cómo está escrita. Especialmente los Saldos, los Salmos. Si nos fijamos en este... en estos primeros tres versos... está alto en la forma pasiva. Veamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes... en campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde. Me guía. Obviamente vemos que el salmista está comparándonos con las ovejas. Y comparando a Dios como a nuestro pastor. Y qué buena comparación hace, ¿no? Eligiendo a un animal tan... dependiente de su pastor como son las... ovejas. En estos tiempos de cuarentena... eh... es bueno recordar este tipo de escritura porque... es tan difícil poder ser dependiente y... sobre todo en estos tiempos donde... es fácil perder el control. Sentimos que las cosas están yendo hacia otro lado. Y no sabemos bien lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Pero es bueno, hermanos, tener esa actitud como... una oveja con su pastor. La oveja es totalmente dependiente de lo que hace el pastor con ella. La oveja... la oveja crece, engorda y se pone linda... gracias a los cuidados de... su pastor. Ella no hace mucho... para sí misma. Básicamente son los cuidados de su pastor y su pequeñito perrito que anda ahí ladrando, ¿no? Qué buen ejemplo, qué buen animal... Dios eligió para poder... a través del rey David... representarnos. Es bueno recordar y es bueno tener esta actitud de dependencia total con Dios. Ahora el desafío es reconocer lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es algo que vamos a aprender después y vamos a conversar después acerca de eso. Pero ¿por dónde partir? Por el principio. Fíjese en el Salmo, el primer verso. El Señor es mi pastor. Lo importante es reconocer que... Él es nuestro Señor. Esa es la parte... Crucial. De gran parte de la Escritura. Del Antiguo Testamento, para qué decirlo, del Nuevo Testamento. También. Reconocer que somos dependientes de Él. Y que Él está por sobre todas las cosas. Por ahí va la cosa, como decimos en Chile. Y eso es lo primero, ¿no? Esa es la primera actitud que tenemos que tener en nuestro corazón. Luego, luego, podemos observar todas las bendiciones que vienen con aquella actitud. Pero lo primero es la actitud de nuestro corazón. Él es quien nos guía. Él es quien nos provee. Que nos enseña. Que nos lleva por los buenos caminos. Nosotros solamente tenemos que tener plena confianza en nuestro Señor, en nuestro pastor. Hermanos, los invito a orar durante esta semana. Para que Dios muestre su voluntad en sus vidas. Y les pueda mostrar el camino que Él quiere que ustedes lleven. Incluso en este tiempo tan difícil. La próxima semana vamos a hablar acerca de aquello. Acerca de los tiempos difíciles. Estudiando el Salmo 23, verso 4. ¿Ok? Voy a estar hablando por ustedes. Mis hermanos. Que estén muy bien. Compartan. Compartan este devocional con quien ustedes crean que puede ser bendecido. Y estoy ansioso de poder verle pronto. Muy pronto. Y así va a ser. En el nombre de nuestro Santo Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.